Por su parte, la Administración Municipal insiste en entregar al final de su mandato 20 kilómetros de ciclorrutas en el marco de lo que han denominado como una política hacia la prosperidad y que estaría a tono con la mayoría de las ciudades del mundo. Como en todo proyecto público, los cambios generan críticas y aplausos. Este proyecto no fue la excepción, pero con gran diferencia. En su ejecución ha dejado claro que las acciones para planear la ciudad no se hace de manera improvisada, ha dicho Manolo Azuero. Nosotros le estamos apostando a la bicicleta en el marco del plan de desarrollo de la nueva agenda urbana mundial, de los objetivos de desarrollo de la agenda por el cambio climático, por mitigar el cambio climático. Entonces es una apuesta internacional y Bucaramanga no puede ser indiferente a ella. Quienes la usan y están de acuerdo con el proyecto tienen diferentes conceptos. Pero todos coinciden en lo mismo. Es una gran alternativa ambiental, en salud y en movilidad. Se da cuenta cambia como el ambiente de la ciudad, como más para los peatones, más para la gente, menos para los cabos. La ciclorruta para la parte de la comunidad es muy buena por la parte ambiental, porque hay otra perspectiva para la población en cuanto a la cicla, para que haya menos contaminación con el carro. Un medio de transporte limpio, incentivo, modo de vida saludable. El consorcio Parque de los Niños, ganador de la licitación pública en la que participaron 60 proponentes, fue el encargado de ejecutar el respectivo contrato en donde se invirtieron 1.604 millones.